¿Ya venían todos ya? ¿Puedo hacer un poco más? dame una chica Marcela ¿Has llamado a mi suegro? ¿Has llamado a mi suegro? ¿Has llamado a mi suegro? ¿Ya? 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 ¿Ya está el suegro? ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Venimos? ¿Quieres? ¿Quieres avisar? ¿Sí? ¿Vamos avisar? ¿Qué pasa? ¡Ah! Vamos a empezar en el cuarto de la guía ¿Ya? ¿Pero van a cantar todos los olimpios? ¿Ven a fin? ¿Vale vamos a cantar? ¡Atención cel a nosotros! ¿Vale vamos a cantar? ¿Vamos a ¿Vale vamos a cantar? ¿Laٹro desvió... Con viajeSeberla No, 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 no. ¡Begor en vivo! ¡Begor en vivo! ¡Este es el viejo! ¡No, no! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Ya! Compañeros, vamos a echarle un... Las mañalitas de copa al rabo. 35 años. Un aplauso para el rabo. Un aplauso para el rabo. Vamos a llevarle las mañalitas. Un aplauso para el rabo. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Nos vamos a echarle un... ¡Inverdecer la mañana! ¡En que vengo a salvarte! ¡En que vengo a salvarte! ¡Venimos todos con gusto! ¡Nos vamos a echarle un mundo! ¡Y nos hacemos feliz en viaje! El día en que naciste, nacieron todas las flores, y en la pilar del bautismo, nacieron torres de llores. El día en que naciste, nacieron todas las flores, y en la pilar del bautismo, nacieron todas las flores, y en la pilar del bautismo, nacieron todas las flores. El día en que naciste, nacieron todas las flores. El día en que naciste, nacieron todas las flores, y en la pilar del bautismo, nacieron todas las flores. El día en que naciste, nacieron todas las flores, y en la pilar del bautismo, nacieron todas las flores. El día en que naciste, nacieron todas las flores. El día en que naciste, nacieron todas las flores. El día en que naciste, nacieron todas las flores, y en la pilar del bautismo, nacieron todas las flores. ¡Pasta otro! ¡Pasta otro! ¡Pasta otro! ¡Pasta otro! ¡Pasta otro! ¡Antonio! ¡Antonio! ¡Ahí lo tocó un patrón que hice a veces! ¡Telonza a los perros! ¡Telonza a los perros! que se encuentra ahí, dominando esa crema 35 rapos voy a dominar tengo mara 60 la bandita ya no le digo nada puede, puede no, vale usted es el compañero es que usted es el que le voy a a skide es que usted el que le va a no, no se puede meter el porzo no es que solo usted skide, nomás a rezar la skide con la nube y ya y luego también acá lalagen Música 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 Y luego eres... ¡Aquí eres tú! ¡Ja, ja! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí eres tú! ¡Aquí eres tú! ¡Ya nos viene conmigo! ¡Ya nos viene conmigo! ¡Eh! 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 y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!